¡Béisbol! ¡A la colombiana! ¡Con Mateo Deido! ¿Cuál prefiere? ¿La noticia buena o la noticia mala? ¿La mala? La mala. Empezar así, con lo negativo primero, y después... Vamos con lo positivo. Bueno, esto hizo más noticias sobre el tema de la serie del Caribe, que obviamente nos entristece a todos los que amamos el Béisbol y queremos ver el Béisbol seguir creciendo en Colombia. El presidente de la Liga Profesional del Béisbol de Colombia, Pedro Salcedo, dio la siguiente declaración. Nosotros pensábamos que íbamos a estar en Miami. Esto fue al medio Diario Libre, que si no estoy mal, es un diario dominicano. Nosotros pensábamos que íbamos a estar ahí, en Miami, dijo Salcedo. Estábamos ilusionados, pero lamentablemente no fue así. Nos dio mucha tristeza, la verdad, pero bueno, hay que echar para adelante. Él dice, a nosotros, para la serie del Caribe, una invitación formal no nos llegó, ni de los Marlins de Miami, ni de la Confederación, dijo Salcedo en una entrevista. Dijo que se enteró del voto de esa cifra en Caracas durante la serie del Caribe 2023, pero a través de uno de los funcionarios de la Liga que encabeza. Uno de sus asistentes informó, había conversado con Chema Sánchez, ejecutivo de los Malins y miembro de la parte organizativa. Entonces, yo creo que esto realmente, en vez de aclarar el tema de la serie del Caribe, confunde todavía más, porque el presidente Pedro Salcedo dice que no recibieron una oferta formal escrita, pero que sí se enteraron de las condiciones y de las cifras. Entonces, ¿cuál es el mensaje que eso manda al público que está esperando claridad? No hay interés. Eso, ¿cómo aclara las cosas? O sea, que ellos sí sabían, entonces la excusa para la Liga por estar con los pantalones abajo, como se dice aquí coloquialmente, es que no hayan recibido la oferta de forma escrita. Eso me parece un poco confuso y me preocupa que este tema no se haya aclarado para poder avanzar. Bueno, avanzando a otro tema, avanzando a lo bueno. Bueno, quiero destacar hoy el debut de Guillermo Zúñiga, que subió con los Cardenales de San Luis. Zúñiga que fue destacado por su actuación en el Clásico Mundial de Béisbol, especialmente su actuación en la victoria contra México. entró, no recibió una carrera, no permitió una carrera. Ponchó a Mike Trout, curiosamente, y bueno, empezó bien. Dos ponches en una entrada y creo que con esa velocidad que él tiene, 102 millas por hora, llega a los lanzamientos de Guillermo Zúñiga. Es un hombre que puede ser un cerrador en las ligas mayores de un muy alto nivel. También, bueno, todas las semanas hablo de Harold Ramirez y los Reyes de Tampa. Sigue muy bien los Reyes de Tampa en una división muy, muy competitiva. No hay un solo equipo en la división este de la Liga Americana que tiene un récord perdedor. El último lugar, los Yankees, oh, cómo me gusta decir eso, que los Yankees están de última. Tienen un récord ganador. Esto puede ser, si esto sigue así, la división más competitiva de todos los tiempos. Y probablemente los dos equipos de Wild Card, como dicen en inglés, van a salir en la Liga Americana, o bueno, son tres equipos ahora de Wild Card. Es posible que los tres sean de la Liga Americana. Entonces, lo que están haciendo los Reyes de Tampa, de Harold Ramirez, no solo es histórico por las estadísticas, pero también la división en donde compitan. Yo tengo ahí algo que me comentaron de José Quintana. Sí, ya se está recuperando. Sí, inclusive dicen que tenga su primer partido a final de este mes, porque la recuperación va muy bien del lanzador. Él es cartagenero o él es de Arjona. Él es de Arjona, pero él se considera, Quintana se considera barranquillero. Sí, pero prácticamente lo vemos aquí, ya está en el estadio. Sí, sí, él se considera barranquillero a pesar de haber nacido en Arjona. Y ese es el primer partido de recuperación, Rocha, o ya en Ligas Mayores. No, en Ligas Mayores. Bueno, la idea es que esté para finales de este mes de mayo. Y él va a llegar a un equipo muy importante como los Mets de Nueva York, que tienen muchas expectativas por la gran inversión que han hecho en ese equipo. Que finalmente los Mets, después de estar en la sombra de los Yankees, en estos últimos años se han convertido en el protagonista del béisbol neoyorquino. Entonces va a ser interesante ver a Quintana, y aún Quintana recuperado, poder aportar a ese equipo. Pero Zúñiga, Guillermo Zúñiga, verlo lanzar realmente es emocionante. Es un caballo, como dicen en el béisbol.